Bueno, de acuerdo entonces a lo que habíamos iniciado ya vimos claramente la equivalencia de pi que equivale a 180 grados de donde aparece es de relacionar el sistema cesagesimal con el sistema de medida de radianes. Los cesagesimales serían los 360 grados que es la vuelta completa ese es con el uso del transportador y que en los radianes que es una la nueva medida equivalen a los 2 pi. De esa razón sacamos eso que está encerrado en resaltado en fucsia que pi se saca equivalente como 180 grados. Ya como hemos visto los ejemplos para convertir tanto el sistema cesagesimal al sistema de radianes podríamos también hacer el proceso inverso, convertir radianes al sistema cesagesimal. ¿Qué son los ejemplos que nos mostraron los dos vídeos anteriores? Vamos a hacer unos ejercicios de conversión de uno sistema a otro. Vamos a ver ejemplos primero vamos a convertir al sistema de radianes vamos a convertir al sistema de radianes las siguientes medidas por ejemplo 80 grados 25 grados y 40 grados vamos a ver cómo se procede importante es entender recordar siempre esa equivalencia pi equivale a 180 esa equivalencia es la que nos va a permitir calcular esas equivalencias en de grados a radianes entonces partimos de la solución A vamos a convertir 80 grados a radianes le colocamos la cantidad conocida que es 80 grados y eso lo vamos a multiplicar por la equivalencia que ya sabemos aquí debe quedar pi radianes sobre 180 grados se pueden cancelar ceros ceros mitad de 8 4 mitad de 18 da 9 ya no se puede hacer más nada entonces quedaría 4 novenos 9 queda abajo y radianes y esa sería la conversión de grados a radianes para el ejemplo A en el caso del ejemplo B vamos a convertir 25 grados a radianes partimos de la cantidad dada que son 25 grados y eso ya sabemos el factor que vamos a multiplicar pi radianes sobre 180 grados se puede simplificar en ese orden de ideas se le puede sacar quinta quinta de 25 5 quinta de 180 sería 30 y 30 que 35 180 entre 5 36 36 observamos que no se puede simplificar más entonces queda 5 36 agos pi radianes o en su defecto en el caso del sol el sol lo pide convertir 40 grados a radianes son 40 grados 40 grados por podríamos decir como hace el profesor se sobreentiende que ese pi es de radianes no hay necesidad de escribir los radianes cuando vemos pi ya sabemos que están radianes automáticamente sobre 180 grados se puede cancelar se puede simplificar ceros ceros mitad de 4 2 mitad de 8 18 9 y eso nos quedaría 2 novenos de pi entendemos que esos son radianes 2 pi novenos radianes entonces ese sería el caso 1 donde nos piden a nosotros convertir de grados a radianes en el caso 2 sería lo contrario convertir convertir radianes a grados igual no hay nada que dar vueltas es recordar simplemente la misma modelación pi equivale a 180 grados la misma relación que se utilizó arriba utiliza el pi que vale 180 grados vamos a ver qué ejemplos tenemos vamos a averiguar cuánto equivale a 4 tercios de pi vamos a ver convertir 5 octavos de pi y vamos a ver 9 décimos de pi radianes recordemos que esto puede estar aquí radianes o como no puede estar ya sabemos que eso es medida de radianes entonces vamos a ver la solución cómo quedaría finalmente solución parte a 4 tercios de pi radianes los vamos a llevar a grados entonces 4 tercios vamos a escribirlo radianes es igual el primero se quede igual 4 tercios lo que vamos a hacer aquí simplemente es el cambio de pi radianes por lo que equivale que son 180 grados se le puede colocar la unidad y ahí nos damos cuenta si se puede simplificar tercera 1 tercera de 180 sería 60 grados por lo tanto 4 por 60 nos daría 240 40 grados y ahí tendríamos la equivalencia de 4 tercios de pi por radianes equivalen a 240 40 grados vamos a ver en el caso B en el caso B vamos a convertir 5 octavos de pi vamos a convertir a grados entonces por eso es importante recordar siempre esa equivalencia tenemos el número 5 octavos de pi y hacemos el cambio 5 octavos por 180 que equivale el pi abajo si quiere se coloca el 1 no hay necesidad no es obligatorio se procede a simplificar mitad 4 mitad 90 mitad 2 mitad 45 multiplicamos lo que nos quedó sería 5 por 45 dividido entre 2 por supuesto 45 grados dividido entre 2 eso daría para nosotros 5 por 45 entre 2 nos daría 112 coma 5 grados de esta manera podemos decir que 5 octavos de pi radianes equivalen a 112 coma 5 grados de los que ya conocemos y finalmente tendríamos el ejemplo C en el ejemplo C tendríamos nueve décimos de pi para convertirlo a grados por ende partimos de la cantidad dada que es 9 pi igual a nueve décimos por 180 grados que es lo que equivale pi y miramos a ver que se puede simplificar en cada caso hay un cero que podemos aprovechar cancelar con un cero arriba y nos quedaría nueve multiplicado por 18 ese nueve multiplicado por 18 nos daría a nosotros 162 grados por lo tanto nueve pi equivale a 162 grados de esta manera hemos comprendido el proceso que hay que tener en cuenta cuando vayamos a convertir grados a radianes o radianes a grados no está de mal recordar esto se tiene de base se tiene claro lo que se va a convertir solamente es utilizar esa relación que está encerrada pi radianes equivale a 180 grados de esta manera estaríamos retomando el tema de los ángulos para comprender esos dos sistemas de conversión son tres les dije yo pero los más utilizados son el sesagesimal y el radianes el otro centesimal nos tiene mucho uso mucha aplicabilidad y no olvidar esto que es fundamental para la trigonometría que vayamos a tocar ahora más adelante que las letras griegas son las que se utilizan para medir ángulos los ángulos con el transportador se miden en el mismo sentido de las manecidas del reloj negativos y en el sentido contrario a las manecidas del reloj que es lo correcto serán positivos el lado inicial que sería el lado OA y el lado terminal que es el lado OB de ese de ese ángulo bueno de tarea yo les voy a mandar la página y los ejercicios que deben realizar para el mismo día de hoy realizar es un unas conversiones sencillas es lo más fácil que yo puedo encontrar en matemáticas convertir de radianes a grados o de grados a radianes entonces les voy a mandar ahora en el texto la página y los números de ejercicios que aparecen allá para que realicen eso para el día de hoy los mismos y sean enviados como mensaje interno por el whatsapp entonces se haría todo por hoy aquí y y y Gracias.